Parece un domingo cualquiera, pero en realidad es una atípica tarde en Maracaibo. El presidente Hugo Chávez se traslada por tierra hacia el Tablazo. La caravana detiene la marcha. ¡Aleluya! ¡Aleluya, compañero! ¡Presidente! ¡Llama, llama, llama! ¡Llama, llama! ¡Llama, por favor! ¡Presidente! 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 Es el hombre que quieren ver. Es el hombre que sabe escuchar. Desde la angustia más pequeña hasta la mayor de las alegrías. Quería hablar con usted, mi comandante de la República de Venezuela. José Efraín Guerrero Ruiz, merideño. Mira, Guerrero, oye, mi vieja. Como yo voy para el contorio, mira, ese muchacho que está ahí trabaja conmigo. ¿Cuánto? Sí. Sí. Yo necesito una ayuda, si se ha una casita, cualquier cosita. Mira, tú. Vamos a ayudarte. El presidente de la policía. El imponente puente sobre el lago nos da la bienvenida. En Punta de Leyva esperan a ese padre, a ese hermano, a ese amigo. Hija, ¿cómo te llamas tú? Sí. Génesis. Estás estudiando. No lo voy a decir. ¿Y ella es tu hija? Sí, mi amor. Génesis. ¿Dónde viven aquí? Aquí, en una casita. Ah. ¿Cómo se llama este punto aquí? Esto se llama Punta de Leyva. Punta de Leyva. Ajá. Ah. ¿Y cómo está todo? Muy bien, aquí. Muy bien. Luchando. Mira, ¿dónde? Un vínculo emocional y espiritual que lo conecta, sin ningún tipo de barrera, con cada persona que se le hace. ¡Ay, Chávez! ¿Dónde viven ustedes? Por aquí. ¿Dónde viven? Por aquí. ¿Vives aquí cerca? Sí. ¿Y en qué trabajas usted? ¿En qué trabajas? Yo soy la madre de casa. ¿No trabajo? ¿Y tú estás estudiando? ¿Sabes? ¿Y tú estás estudiando? ¿Sí? Llegamos al complejo petroquímico Ana María Campos. Comienza la transmisión. El presidente Chávez comparte su experiencia. Se vino directo. Me dio la mano. Hola, Chávez. ¿Cómo estás tú? ¿Cuántos años tienes? Siete. Pasó para segundo grado. ¿Dónde vive? Me dice. Mira aquel ranchito que está allá, Chávez. Allá vivo yo con mi mamá. Kenny. Kenny se llama Alcatire. Bueno, a mí me provocó fue bajarme e irme con Kenny y su papá al ranchito. A tomarme un café porque vende café también el papá. Y parece que es buen café. Y a comer mamones porque a mí me gustan mucho los mamones. Una bolsa de mamones. Pero no me daba tiempo. Le dije a Luján, al coronel Luján, que está ahí al frente del... ¿Cómo se llama? Pueblo Soberano. Pueblo Soberano. Le dije, toma nota, habla con el papá del niño. Vamos a construir una casa ahí. Trabaja incansablemente por su gente. Lleva nuevas realidades a cada lugar que visita. Hay que recorrer cada esquina, cada rincón y verle la cara a ese pueblo y darle un abrazo a ese niño y a ese hombre y a esa mujer y tomar nota y en Ponce no descansar ni de día ni de noche a Drugal buscando solución a los problemas. Ahora las soluciones son con ellos, con ellos. Sin ellos es imposible nada. Es Hugo Chávez, el hombre que encarna la esperanza de un pueblo.